Bueno, hoy me he inventado este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x igual a 6 igual a 9 2 por 6 es 12 menos 27 es menos 15 y 4 por 6 es 24 menos 18 es 6 Vamos a resolverlo por igualación A mi no me gusta Pero como hay que explicarlo, pues explica Igualación es 1 Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones ¿Cuál quiere? ¿La x o la y? La x misma Pues aquí quedaría ¿Lo hago paso a paso? No, esto es mayor ya x sería menos 15 más 3y partido 2 ¿Vale? De esta Y de esta quedaría x igual a 6 más 2y partido 4 Eso lo ve, ¿no? Eso se ve No hay problema Y ahora Igual a Por eso se llama igualación Igual a las dos ecuaciones x es igual que x Así que esto tiene que ser igual que esto Era para resolver esto Que es la parte que no me gusta Tienes que hacer mínimo con múltiplo Que es 4 4 entre 2 2 sería 2 por menos 15 más 3y Igual a 4 entre 4 es 1 por 6 más 2y ¿Vale? Entonces quedaría menos 30 más 6y igual a 6 más 2y 6y menos 2y es 4y 4y igual a 36 Igual a 36 entre 4 es 9 Ole, ole, ole Y ahora me voy a cualquiera de las dos Paso 4 Te vas a cualquiera de las dos de aquí Y sacas la x Y la gente dice ¡No, lo mismo! Queda lo mismo Sigue ya Lo voy a hacer con la primera Menos 15 más 3 por 9 partido 2 3 por 9 es 27 menos 15 es 12 entre 2 es 6 Sale 6 Pero es que si lo hace con la otra también 6 más 2 por 4 partido 4 2 por 4 2 por 9 16 es 6 entre 4 es 6 2 es 6 No hay que hacer los dos Con uno que haga te vale Bueno ¿Por qué? Gracias.